¡Suscríbete al canal! ¡Horrible! Así que como se nos dañó el día, vamos a ir a beber ¡Suscríbete al canal! 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 la hora la hora la hora el revuelo que hay ahora en esta vez caca caballo esta más locos por qué ok, entonces casi las cuatro de la tarde y vamos de camino para el hotel ok, otra vez So, good morning, it's another bright day. Estamos en el camino del National Museum de Historia. National History Museum, yeah. Este nene acaba de picar esta manzana por la mitad, pues. Este nene acaba de picar esta manzana por la mitad, pues. Especiallyеждеico. Sí, 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 ü lado mío. Never gonna set myself free in a girl. Never gonna. In Association, yeah. El mensaje de la película en esta sala Subo las escaleras El mensaje de la película en esta sala El mensaje de la película en esta sala Ok, nosotros acabamos de comer una pizza y aquí Se me olvidó grabar pero estaba súper rica Este es el original Estamos en el segundo pizza place Dos cheese pizzas Y... Garlic nuts Y... 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 Y...